Hola sean todos bienvenidos al canal de Luz, mi nombre es David Hernández y este es el primer video oficialmente Esto va a ser un tras cámara de una sesión que le vamos a hacer a Nathalie Sosa que están maquillando por atrás Y a su esposo Juan Carlos Rodríguez, vamos a hacer una serie de fotos de embarazada, unas románticas, unas creativas Y durante todo este video ustedes podrán disfrutar del tras cámara y además de las fotos que hemos estado realizando Así que a partir de este momento comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola que tal amigos, mi nombre es Génesis Pereira, seguimos con las fotos de Juan Carlos y Nathalie Sosa En esta oportunidad estamos en el Fernando Peñalver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!